Las 234 cajas con las listas nominales de los 3.154.000 electores que podrán votar el 1 de julio fueron trasladadas a las 12 juntas distritales de Michoacán. Este es el listado definitivo de los michoacanos que podrán ejercer ese derecho. Joaquín Rubio, presidente del IFE en Michoacán, aseguró que llegarán a cada uno de los distritos sin problema alguno. Empezamos por los distritos más cercanos, el 8 y el 10 de Morelia, el 11 de Páscuaro, el 2 de Puro Andiro, el 7 de Zacapo y vamos a terminar con el de Lázaro Cárdenas que es el más distante. Una vez que las listas lleguen a su distrito, se deberá sesionar en cada uno de ellos para determinar el reparto de las listas entre los partidos. Hacemos un proceso y revisamos que lo que se le está entregando a los partidos cheque exactamente con lo que vamos a utilizar el día de la elección. Estas cajas serán resguardadas en cada uno de los distritos. Joaquín Rubio señaló que cada entrega que se realice el día de hoy se le estará reportando. Con información de Ramsey Segundo, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.